vamos a probar este simulador de operaciones bancarias diseñado por mi persona hacemos clic en iniciar turno tenemos acá para poder ingresar nuestro usuario si no tenemos uno nos registramos vamos a poner por ejemplo acá que dice bala el documento de identidad una contraseña confirmamos y listo entonces ahora lo ponemos acá podemos hacer ingreso o ingreso efectivo que es lo que está básicamente en la caja de postos retiros para los servicios compramos extranjera algo muy básico poco a poco se puede añadir más módulos vamos a probar un depósito por ejemplo un código de operación que obviamente lo pide conocer registramos nos dice el depósito en soles nos pide el número de cuenta colocamos el número de cuenta y nos solicita el número de di del depositario tenemos acá quien es el titular y aquí nos pide el DNI de la persona que solicita el depósito colocamos el DNI y nos sale el nombre de la persona según el DNI ponemos el monto por ejemplo un depósito de 200 mil soles confirmamos aceptamos y podemos cambiar de operación ahora sí podemos ponerle por ejemplo 251 que es un depósito en dólares la misma operación ponemos esta vez un depósito en dólares y podemos ponerle un depósito en el anterior cuando nos equivocamos cuando nos dice lo más correcto o que no se encuentra en la base de datos ponemos en cuenta confirmamos ahora podemos hacer el cambio de operación vamos a ver un pago de cheques vamos a poder utilizar de moneda nacional acá hay diferencias alternativas otro banco local otro banco provincial o el mismo banco colocamos el número de cuenta corriente nos pregunta si quisimos verificar la firma esperamos que cargue de la base de datos entonces acá nos da los datos de titular quién es la persona autorizada para para emitir cheques que pueden ser diferentes empresas y acá podemos ver cuál es la firma autorizada y verificar según el cheque está confirmamos si confirmamos nos sale cuál es el banco todas esas cosas el número de cheque y rellenamos el del depositario el monto a camisar de la comisión por ejemplo podemos poner estamos trabajando el monto no hay comisión porque es del mismo banco confirmamos una vez que ya hemos hecho todas las operaciones vamos a terminar turno y acá nos sale un pequeño resumen donde está el nombre del cajero lo que se retiró lo que se depositó de una suma algebraica y lo que debes tener en caja igualmente el dólar poco a poco si no mejorando pero es ahí está y